Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revelados. Y hoy tenemos un programa súper especial y toda una revelación. Viene ella, la recibimos a la licenciada Mariana Kers, sexóloga, que viene a contarnos todo, todo de los consultorios de parejas, de la clínica de parejas. Un placer. Hola, un placer para que... Encantada que estés acá en el programa, nuestro living de Revelados. Bueno, Mariana, tenemos muchas preguntas y más aún del otro lado. Trataré en lo posible de ponerme en tu lugar para reproducir preguntas, porque todo el mundo quiere saber lo importante que es la sexualidad. Fundamental, la sexualidad... ¿Por qué? Porque es el eje de una relación, ¿no? La primera relación la tenemos con nosotros mismos. Y la segunda relación empieza a ser con otro, con otros, con otras. Pero digo, es importante poder pensar en la sexualidad como algo mucho más allá de lo genital. Ya vamos a ir hablando de esto, lo vamos a ir abriendo. De términos, de conceptos. Exacto, pero digo, la sexualidad no es solo pensar lo genital como lo netamente sexual. Que se debe hacer también el sexo. Exacto. Digo, la sexualidad es comunicación, es divertirnos, es entregarme el placer, es permitir ser querida, ¿no? Digo, es conocerme. Es absolutamente esto, ¿no? Claro. Lo importante es justamente esto, de permitir esta interacción con el otro y a la vez saber qué es lo que me gusta para poder comunicarlo también. Exacto. Bueno, tenés un consultorio que se llama... Clínica de parejas. Clínica de parejas. Bueno, ¿cuáles son estos temas más recurrentes? Que vienen las parejas, viene gente sola, ¿qué onda? ¿Cuáles serían esos temas como que habitualmente siempre o no? Mirá, en el consultorio yo tengo tres especialidades, digamos. Yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología, soy sexóloga clínica y también soy especialista en terapia de parejas. Bien. Entonces, en función de todo esto, se arma una especie de plataforma terapéutica para que cada persona que venga, no es solo que viene a consultar por eyaculación precoz o porque hay una difusión eréctil o porque bajó el deseo o por una infidelidad. Claro. Sino que es esa infidelidad o esa eyaculación o esa difusión pensada, siempre lo digo así, como un gran iceberg, ¿no? Donde la parte más visible va a ser el síntoma. Eso va a ser lo que ese paciente va a traer al consultorio. Sí. Pero donde vamos a tener que poner la lupa es debajo de la superficie del mar. Es poder pensar qué pasó, por qué es ese síntoma el que sale y no otro. Que no lo puede poner en palabras. Exactamente. Claro. Bueno, esto, ¿no? Lo que no está en palabras está puesto en el cuerpo, se estúa. Exacto. Entonces, ¿por qué es ese el síntoma y no otro? Y ahí es donde empieza a haber toda esa interacción entre la psicología, la sexología y la terapia de parejas también, en el caso que hubiese una pareja. Bien. Y vos sabés que uno de los grandes motivos de consulta es la falta de deseo sexual. Qué problema, porque el deseo es el motor de todo, de todo. No hay deseo, no hay motivación, es tremendo. Podríamos decir que estamos frente a una patología cuando no hay deseo, estamos frente a una crisis. Mirá, pensémoslo como una crisis. Para no alarmar, ¿no? Claro, no se supone. Claro, como, bueno, a ver, es una situación compleja, pero necesita tratamiento. Y esto es importante poder decirlo. Porque si no, pensamos que el deseo sexual es espontáneo y que rápidamente nos vamos a recuperar y que a lo mejor con algunos juguetes sexuales en un mes o dos ya está, esto pasa rápido. Eso no es así. Necesitamos un entrenamiento sexual para poder recuperar esa pasión, para poder recuperar ese compromiso sexoafectivo que tengo con el otro. Y no hay manera de que el deseo sexual mejore con el tiempo. Si nosotros lo dejamos estar y no tenemos deseo, no tenemos ganas, empeora con el tiempo. Claro, como que uno también se va acostumbrando, o sea, pasa a naturalizar algo que no está bueno. Exacto. ¿No? Esto vendría a ser también en la convivencia, con las parejas, con los años, o quizás por momentos de crisis, que hoy hay muchas crisis, ¿no? En todo ámbito. Sí, incluso las situaciones externas a la pareja, ¿no? Eso de, me fue mal en el trabajo, tengo un problema con los hijos, o en el colegio pasó tal cosa. Digo, situaciones de la vida cotidiana van a afectar y van a impactar en el deseo. Por eso es importante, yo siempre doy un ejercicio que lo voy a tirar como un truquito. Tips, presten atención. Que iba a preguntar, bueno, uno de los temas entonces más recurrentes en las parejas que van es la falta de deseo. Entonces, frente a esta situación, a este malestar, porque me imagino que en la pareja ocasiona peleas, ocasiona mal humor. A veces peleas que no sabes de dónde vienen, es la falta de deseo, que por ende no provoca nada, ¿no? Y ya ahí estamos frente a una problemática, porque me dejaste de mirar, me dejaste de tocar y yo miro para otro lado. Y aparte, lo que me pasa a mí cuando el otro no me mira, ¿no? Cuando mi pareja dejó de mirarme, cuando mi pareja dejó de tocarme. ¿Qué me pasa con eso? Digo, la autoestima dañada, mi seguridad, toda esta cuestión de cómo me siento yo, sobre todo las mujeres, ¿no? Cómo nos sentimos con esto, es tremendo y nos afecta muchísimo. Pero hay formas de solucionarlo también. Por ejemplo. Esta es la buena noticia. Bien, presten atención. A ver. El ejercicio más simple que doy en el consultorio, que me parece que es el más lindo también y más fácil de hacer, es incorporar una pequeña rutina sexual del mismo modo que todas las noches me lavo los dientes o hago pizza antes de acostarme, doy un beso a los chicos. Organicé mi rutina de la noche y meto unos 10 minutos de rutina sexual también. Y eso no significa tener relaciones. Por ejemplo. Significa besarse, acariciarse, mimarse, franeliar un poquito, ¿no? Esta cosa hot que nos calienta un poquito. Claro. Pero que no pase nada, la dejo ahí picando. A propósito. Sí. Claro. Y si pasa, buenísimo. Exacto. Y si pasa, buenísimo. Buenísimo. Y vamos a estar todos contentos, pero si no pasa, también vamos a estar contentos. También. Exacto. Porque además, los dos en esa pareja se sacan la presión y la responsabilidad de terminar teniendo relaciones sexuales. Claro. Que para muchas parejas es una presión, lo sienten realmente como una presión. No tengo ganas, estuve todo el día trabajando, los chicos me consumen el tiempo, no hay ganas, no hay deseo. Bueno, pero así como estuviste todo el día con la energía puesta afuera, poder dedicar 10 minutos a tu pareja alimenta la pasión de los dos. A lo mejor en otro momento tienen relaciones. Claro. Aparte, obviamente, cómo se renueva esa energía, ¿no? Cómo te cambia el pensamiento. Ahora, muchas veces se da que en una pareja uno sí quiere tener relaciones, el otro no. Y esto es lo que decías de la afuera, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de amantes, no sé si alguna vez te habrá venido al consultorio, obviamente. El amante, en muchos casos uno dice, bueno, es la tercer pata de la mesa donde justamente la sostiene. Es interesante esto. Ahora, un planteo que se me ocurre. Ahora, por otra parte, puede ser la situación que viene a romper las dos patas de la mesa para que se termine cayendo. Porque ¿cuántas veces uno puede surgir que tiene un amante y realmente no le provoca nada a su pareja? ¿Vos sabés, Vero? Que el amor para toda la vida, esto es algo que a mí me gusta mucho pensarlo y comunicarlo, se creó, se inventó cuando la vida duraba 40 años, 30 años. Muy bueno lo que decís. Y entonces, era fácil tener amor para toda la vida cuando la vida duraba muy poco, ¿no? Claro. Entonces nos casábamos a los 20 y a los 30 moríamos y toda la vida eran 10 años, 15 años. Claro, te casaban para toda la vida. Exacto, vas a durar poco. Era muy fácil así, claro. Pero hoy le seguimos exigiendo bajo ese mismo mandato, bajo ese mismo precepto. Sí, el constructo social. Exacto, le seguimos exigiendo exactamente lo mismo a una sola persona que antes podía darlo durante 10, 15 años, se lo pedimos durante 40 años. Exacto. Es muy difícil para una sola persona poder dar todo eso. Y para una persona recibir todo eso de la misma persona durante 40 años. Es muy difícil. Muy complejo de pensar. Entonces aparecen cada vez más las infidelidades y las terceras personas, incluso las relaciones que empiezan a abrirse, ¿no? Esto que ahora está un poco más como en boga, que es esto del poliamor. Yo creo que, a ver, no sé si te pasa a vos o a ustedes, esto que ahora tiene nombre, que siempre existió y ahora se lo viene a denominar poliamor, pero déjame hinchar, estuvo siempre. A ver, el punto es, a mí me parece, en este tipo de relaciones, uno piensa 10 años, 20, 30, 40 con una persona. A ver, de pronto, vamos a abrir la cabeza, vamos a jugar un poco con esto. Uno cuando se casa con una persona, no es que se castra con una persona, el punto es, si de repente somos todos seres humanos, acá no es el hacerse cargo o no hacerse cargo, levantar la mano o no levantar, somos seres íntimos y personales. Cada uno, somos todos adultos, es responsable de su vida y de su integridad y de su sexualidad. ¿Bien? Entonces, el punto, a mí me parece que va también con que vos tuviste una aventura, querés tener una aventura, te hace bien a vos, perfecto. El punto está cuando te provoca angustia o cuando se lo refregás por la cara al otro y le haces daño. Sí, esto que muchas veces se usa con fines destructivos para la pareja, ¿no? Claro, bueno, eso ya es algo medio raro. Sí, absoluta, pero hay mucho de esto, ¿no? Esto de presentar un poco la infidelidad en la pareja para decir, bueno, hay algo que vos estabas haciendo mal. Y a lo mejor no, a lo mejor no tiene que ver con lo que vos estabas haciendo mal. Claro. Y tampoco tiene que ver con lo que la persona infiel estuviese haciendo mal. Muchas veces, vos sabés que pensaba en esto que decías antes de cómo funciona esta tríada, ¿no? Esta tercera pata de la mesa para sostener esa mesa. Claro. Y vos sabés que muchas veces las infidelidades, al menos lo veo en el consultorio, se dan de alguna manera para poder mostrar una versión nueva de esa persona, ¿no? Esto que decía antes, tanta presión, tanto mandato, tanta coyuntura social, bueno, poder romper un poco ese esquema y esa persona necesita un poco esa reversión de sí misma. Exacto. Pasa, pasa y a veces, a veces, no siempre, pero muchas veces, esa infidelidad que luego se corre y se hace a un lado, genera una nueva versión de la pareja también, ¿no? También. Pero hay que buscar la forma saludable de que eso pase, porque no es tan sencillo. Exacto. Claro. Aparte lo que te vengo escuchando y lo que decís, ¿no? Eso de que no me mirabas y viene el otro y te mira, y viene el otro en donde de repente vos venís con una autoestima por el piso y te la levanta con determinado comentario. En el lugar, somos el lugar que ocupamos, ¿no? El lugar que ocupamos para esa persona y dejamos de ocupar para él. Cuando quede un lugar vacío, va a venir alguien a ocuparlo. Exacto. Y nosotros siempre nos estamos corriendo del lugar. Somos lugares en la vida también. Bien. Ahora, ¿cuál es otro tema que te viene al consultorio, también recurrente? Porque quiero que nos des tips, Mariana. Todos. Yo creo que deseo, infidelidad, serían así como el top número uno. Están arriba. Bien. En segundo lugar, yo diría, en el caso de los hombres, difunción eréctil. ¿A qué se debe, por ejemplo? Bien. Bueno, por hoy imagino que se debe dar mucho. Es uno de los temas de mayor cantidad de consultas de este último año, sobre todo. Es llamativo cómo aumentó la cantidad de consultas este año por difunción. Bueno, es multicausal, ¿no? Como muchos otros síntomas. Un poco lo que decía antes del iceberg, ¿no? Si podemos pensar qué hay debajo de la superficie del mar, nos encontramos. La coyuntura social, las crisis, la situación personal, cómo me afecta. Los comentarios de mi pareja, que a veces no dice, pero mira, o pone una cara, o un microgesto. Los gestos comunican. Y eso es tremendo y es devastador. Los silencios, digo, todo lo que hay del otro lado. Y esa, vamos a llamarlo así, hipervigilancia que se genera al hombre, porque el hombre, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el hombre tiene algo que se llama hipervigilancia del pene. La hipervigilancia es que se están chequeando todo el tiempo, ¿no? Entonces, se fijan mientras tienen relaciones, están chequeando a ver si está. Ah, en la relación. Sí, si está, no está, si se paró, si no se paró. Ah, ¿y eso no siente energía? Por supuesto. Claro, me imagino. Pierde la erección porque lo que se genera es que... Pero no, no, me encanta, ella es una genia, me encanta cómo lo cuenta, me encanta, es una genia total. Vuelvo, vuelvo, lo hacemos de nuevo. Lo que se genera es esta hipervigilancia del pene. La pervigilancia tiene que ver con esto, con estar permanentemente chequeando si el pene está erecto o no está erecto, si se paró, si no se paró. Pero es un mamá más de él que de otra parte. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y entonces eso, un poco lo que decías vos recién, quita la energía de la relación y empieza a poner la energía acá. ¿Dónde estará el líbido? Exactamente, y entonces ya está, si la energía sexual no está puesta en la sexualidad y solo está puesta en lo genital, no va a funcionar. No. He conocido en el consultorio casos de hombres que le hablan al pene. Que tienen nombre. Por favor, tienen nombre. Por favor, Roberto, levantate. Claro. Es una cosa tremenda. Y cuantos piensan por ahí también. Ni hablar. Sí, definitivamente sí. Pero digo, es una cosa tremenda y avasallante. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué un órgano va a tener nombre? Qué loco. Muy. Claro, es como, a ver, justo ahí, a ver si le pongo nombre a una mano. ¿Por qué le hablo? Claro. ¿Por qué le pido, por favor, que se levante? ¿Por qué? ¿No? Esto, la hipervigilancia y, bueno, todo esto, el modelo también falocéntrico, ¿no? La importancia que históricamente le han dado los hombres y las mujeres. Claro. Al pene. Exacto. Y esto no tiene por qué ser así. Nosotras también somos muy poderosas en nuestra sexualidad. Y tenemos mucho con qué. ¿Seguro? Claro que sí, obvio. Este es el segundo motivo de consulta. Ok. En el caso de los hombres. Perdón, y por ese motivo no terminan. No llegan a concluir una relación. Por esta dificultad es muy difícil para un hombre, que vamos a suponer el caso de un paciente que empezó la relación, está perfecto, divino, todo bárbaro. En el momento de ponerse el preservativo, pierde la elección. Eso lo escuché mucho. Mucho. Y me encantaría el mensaje, ¿no? Claro. El tema del preservativo. A ver, el tema del preservativo es fundamental en una relación, más aún cuando se están conociendo, no sabés quién es, previene enfermedades, previene embarazos, de todo. Esto de que a veces uno en consultorio escucha que el hombre prefiere no usar preservativo porque no tiene erección. En realidad, sí, sí y no sabemos, ¿no? Digo, lo primero que hacemos en el consultorio cuando hay un caso de difunción eréctil es chequear con un estudio clínico. Se hace un análisis de laboratorio, un análisis de hormonas muy completo y en base a eso podemos detectar y diagnosticar rápidamente si esto tiene una predominancia orgánica, es decir, si es algo del cuerpo, algo físico o no. Bien. Si no lo es, si no hay nada en el organismo que esté marcando esto, tenemos que hacer un trabajo de terapia sexual y terapia psicológica. Exactamente. Porque es una tríada, claro. La mente dirige el cuerpo. Absolutamente. El tipo piensa, no, me pongo el preservativo y no pasa nada y efectivamente me pongo el preservativo y no pasa nada. Exactamente. Ahora, el hombre que ya va predispuesto porque ya falló la vez anterior y va predispuesto a un segundo encuentro sexual diciendo, no, yo esta noche no voy a poder porque yo ya sé que estoy divino y ella es hermosa y no sé qué, pero yo ya sé que me pongo el preservativo y se me va a perder la erección. Se le va a perder la erección. Así es. Haga lo que haga, se le va a perder la erección porque otra vez está en esta hipervigilancia y no está en la relación sexual. Exacto. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Tip, técnica, chiquita, fácil. Sí, presten atención. Dejemos siempre el preservativo cerca nuestro. Esta escena muy habitual, te debe haber pasado, nos pasa a todas, de estamos ahí en la relación, en un chat, estamos como muy, muy hot y no sabemos dónde están los preservativos. El hombre se levanta, se va, así como Dios lo trajo al mundo, al baño a buscar la casa. Y vos ya aprendiste un cigarrillo, estamos. Ya está, estás charlando con tu celular, con tus amigas, ¿no? El tipo se fue, no sé dónde está, se fue al living. Ya está, se perdió toda la magia del encuentro. Claro. Entonces, los preservativos siempre cerca de la mesa de luz, siempre. Ahora, estás en un lugar que no conoces, que yo, tenelo siempre en tu mochila, en tu cartera, en donde tengas. Y ahí, ya antes de empezar el encuentro sexual, ya ahí lo abrís. Y lo dejas abierto dentro del envoltorio, ¿sí? Es decir, solo lo abrís y lo dejas ahí adentro. Exacto. ¿Dónde? Arriba de la mesa de luz o abajo de la almohada. Exacto. Y entonces ya lo tengo siempre cerca, no tengo que estar yendo a buscar. Ahora, ¿qué hago después? Porque en el momento del encuentro sexual, los hombres hacen una posición bastante curiosa, que es como que se encierran en sí mismos y desenrollan el preservativo a espaldas de su pareja sexual, ¿no? Viste que tienen como esta cosa de esconderse. ¿Por qué será? Les da mucho pudor. ¿En serio? Les da mucho pudor en el momento de ponerse preservativo. Entonces, para evitar todo eso, que las mujeres o sus parejas sexuales... Se los ponga. Exacto. Es un juego también. Siempre. Siempre. Y esto se trata de sexualidad, de poder jugar, de poder divertirnos, de poder comunicar. Si yo en un momento, en pleno apogeo sexual, estoy escondiéndome, me estoy cortando. Cortás. Entonces, otra vez, ¿no? Y esto funciona muy bien sobre todo. Es parte. Sí. Claro. Porque haces que ese preservativo, que es un objeto extraño en la relación, es un tercero, se convierta en un elemento más dentro de la relación sexual, y entonces no molesta. Que yo te voy a decir otra cosa, en muchos casos también, esto de esconderse, si me ocurre, ¿no? También dejas tranquila a la persona, porque no esto de después está la vigilancia, a ver si se lo puso o no se lo puso. Entonces, las cosas claras, ¿no? Es parte del juego, es parte de la relación, involucrarlo también, involucrar, involucrarse. Y tenemos mucho más, tenemos sorpresas que van a ser involucradas. Sí. En el próximo bloque tenemos el gusto de estar en Revelados con la licenciada Mariana Kers, sexóloga, psicóloga. Sí. No te vayas, enseguida volvemos con más Revelados por Metro. Dale, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Seguimos a Revelados, estamos con la licenciada Mariana Kers. Un gusto, estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de temas, de temas recurrentes que llegan al consultorio. Ella además es una experta en el tema y vienen, van las personas, las parejas, con problemas, con necesidades. ¿Mayormente psicológico? Generalmente, generalmente sí. Pero no lo puedo descartar el 100% hasta no tener un estudio médico primero. Siempre el estudio, o sea, siempre yo, paciente tuya, consultante, lo que primero hago es, ante esta situación, ir al médico. El médico me dice, no tiene nada. Claro. No hay nada, no hay nada. Y mejor, porque podemos trabajar mucho más y podemos revisar a ver qué es lo que pasó ahí. Claro. Y la tríada entre el tratamiento médico y la terapia sexual se complementa con terapia psicológica. Bien. Porque muchas veces las mujeres que tienen dolor en la penetración tienen grandes problemas de autoestima también. Ah, va relacionado. Con inseguridad. Claro. Claro, porque todo esto genera como, bueno, pero entonces si yo estoy con mi pareja y a mí me duele tanto, él seguro que se va a ir a buscar a otra. Claro. He escuchado pacientes en el consultorio que invitan a sus parejas a buscar a otras mujeres. Bueno, yo no puedo andar con otra. Así nomás. Y esto afecta. Bueno, esto es tremendo. Ya hay que remar la dulce de leche. Sí, sí, sí. Claro. Esto afecta muchísimo a las mujeres. Bien. Y por supuesto afecta la autoestima de la pareja también, ¿no? Claro. De la otra persona. Todo esto tiene tratamiento. Hay que buscarle solución. Hay que hacerlo. Hay que intentarlo. Porque si no, un poco lo que te decía antes con el deseo, no hay manera de que se revierta automáticamente, en forma espontánea. Todo lo que implique un sufrir en la sexualidad, un displacer, hay que tratarlo. Es que fundamentalmente porque, a ver, también más de la mano el deseo y el orgasmo. Porque si no, o no. Sí, está bueno. Está bueno lo que estás diciendo. Está buenísimo. Mirá, el deseo es solo la fantasía. Bien. Solo la fantasía. Está bueno. Bien. Que tiene que ver a veces con la afectividad y a veces no. A veces es solo la fantasía. Yo puedo ir en el subte y estar ratoneándome con un fulano que vi y me encantó y me quedo ahí. No hago nada más con eso. Sí. Para poder tener un orgasmo, digo, el deseo es la base, la plataforma. Claro. Para poder tener un orgasmo que está en la cima de esa montaña, tengo que pasar primero por la excitación. Claro. Y esto es un buen tema que estamos tocando porque la excitación, y es muy importante decirlo, en el caso de las mujeres, necesita mucho tiempo. Nosotras somos muy lentas para poder excitarnos mucho más que el hombre. Sí. Hace poco un paciente me decía, nosotras nos excitamos del mismo modo que el despegue de un avión, ¿no? Tenemos que carretear, vamos a un buen espacio. Ellos se excitan de la manera que despega un helicóptero, ¿no? Excelente la comparación. Es increíble. Un paciente piloto de avión, por supuesto. Todo lo más. Increíble. A simbolizar desde ahí, claro. Y me lo apropié, le pedí permiso y me lo apropié, porque me parece un gran ejemplo y una buena forma de poder mostrarlo. Biológicamente necesitamos más tiempo. No es que seamos lentas porque queremos. Realmente lo necesitamos. Necesitamos. ¿Qué hacemos mientras? Porque también tenemos del otro lado hombres que no saben qué hacer con todo ese tiempo. Y es muy importante esto, esto que traje un poquito hoy, ¿no? Sí, que quería también que, a ver, que comenten. Voy a tomar acá. Obvio. Que son temas recurrentes también y es parte para poder sortear esa situación. A ver. Esta que está acá, ahí tenemos, ¿no? Ahí está. Sí. Esta que está acá es Clotilde. No, perdón, perdón. ¿Puedo serlo? Sí. Esta que está acá es Amalia. Sí. Amalia es un clítoris 3D en tamaño real y ella nos muestra en el consultorio de qué manera tenemos que estimular la vulva, la vagina para poder lograr un orgasmo. Acuérdate de lo que dije antes. El deseo es solo mental. La excitación es física y el orgasmo es la respuesta, es la reacción necesaria, la consecuencia de esa excitación y de ese deseo. Por eso necesitamos el cuerpo. Exacto. Claro. Y si tenemos inseguridades. Exactamente. Pero sin deseo, es decir, sin fantasía no puede haber excitación y sin excitación no hay orgasmo. Por supuesto. Ahora, ¿dónde tocar? Tenemos que tocar acá. Gran pregunta. Sí, todo el cuerpo, todo el cuerpo de la mujer es una gran zona erógena. Sí, todo un descubrimiento. Sí, absolutamente. Y con esto respecto al descubrimiento, aporto algo acá. Mirá, hoy traje este espejito, que es un espejito común, el habitual, el que tenemos en casa. Es muy importante como ejercicio que las mujeres nos miremos, que nos miremos la vulva. Exacto. No nos conocemos. Claro. No hay forma de saber cómo somos si no podemos tener un espejo para poder darnos. Y lo importante que es fundamental, porque ¿cómo voy a saber qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tengo ganas? ¿Cómo voy a saber qué si no puedo mirarme primero con un espejo? Lógico. Esto es un ejercicio muy simple, muy simple. A veces genera mucha dificultad también estar por el miedo. Esto, por ejemplo, al hombre le excita, es mejor hacerlo en privado, forma parte de nuestro conocimiento individual. Yo sugiero que sea un ejercicio individual. Bien. Y lo sugiero individual porque me parece que está buenísimo que nosotras mujeres podamos reconocernos en este espejo. Primero, claro. Y tener contacto primero con nosotras mismas. Nuestra sexualidad empieza por nosotras. Exactamente. Ese dolor en la penetración, esa dificultad para aportar relaciones, no empezó porque sí. Aparece generalmente un gran desconocimiento del propio cuerpo. Claro. Y entonces tenemos que investigar por qué. Claro. Y hay como mucha emoción tapada, ¿no? Mucho problema, mucho trauma. Sí. Claro, que el cuerpo habla por sí mismo, el cuerpo somatiza y en este caso no por nada mujeres que no pueden tener penetración y no tienen una enfermedad ni nada que se justifique desde lo científico, desde lo biológico, es psíquico. Claro, algo hay que ahí desanudar. Exacto. Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Hoy traje algunos juguetitos que son muy chiquititos que los usamos en el consultorio para poder mostrar cómo estimular. Sí. Lo importante acá es pensar, si bien Amalia es un clítoris 3D, esto es solo una parte del cuerpo. Claro. Es solo una parte del cuerpo. El cuerpo de la mujer es erótico al 100%. Todo. Y es importante esto, reconocernos. Claro. Hoy voy a hablar específicamente de Amalia, pero digo, importante abrir esto, ¿no? Como abrir el plano y poder pensar qué más hay detrás de un clítoris. Claro. Traje algunos juguetes que son estimuladores directos del clítoris. Del hombro y de la mujer, o de los dos. Este particularmente es un juguete sexual para los dos. Bien. Los hombres pueden introducir por acá el pene y esto tiene una pila, ahí se... No, no pasa nada con esto, no duele nada. No, por el contrario, esto tiene un material sintético. Claro, sí. Esto es un material sintético. Claro, como silicona. Exacto, es como una silicona, como un látex, se estira. Claro, sí. Con lo cual, a cualquier tamaño, a cualquier diámetro del pene, esto se puede poner perfectamente. Claro. Y durante la penetración, imaginemos que Clotilde está así, como así adentro, ¿sí? Este es el capuchón de la vulva del clítoris y esto va a estimular directamente sobre el clítoris. Y a él también. Y a él también porque esto vibra. Claro. Y esto, es decir, el pene de él va a estar acá, entonces él va a estar ingresando por el orificio de la vagina y esto a la vez va a estar vibrando acá. Claro. Y además, también vibra para él, no es que no vibra, esto sigue vibrando también para él. Claro. Esto genera mucho placer. Mucho placer. Perfecto. Y estos son, es del mismo estilo que este, pero se pueden usar, por ejemplo, en los dedos, son muy apretaditos. Mirá, ponételo en uno. Son como anillos. Son como anillitos. Sí. También del mismo material, son hipoalergénicos, no tienen ninguna dificultad. Y esto sirve para estimular el clítoris con diferentes texturas. Perfecto, perfecto. Esto se pone en la mano. En la mano o en un juguete sexual. Hay algunos que son más grandes que estos que tienen un diámetro más similar a este y se pueden poner sobre el pene. No vibran. Estos así son solo látex, no vibran. Esto también sirve para poder estimular y para poder jugar. Ahora, ¿es necesario todo esto o mucho más para poder divertirnos? No, no. Con conocer mi cuerpo y conocer el cuerpo de mi pareja, puedo saber qué quiero, qué pedir y qué no pedir. Exactamente. Pero también esto, ¿no? Porque muchas veces uno habla de juguetes, de sexualidad y hay todavía un tabú en la sociedad. Uno piensa cuando escucha, ¿no? Que estamos superados. Qué bueno que es hablar. Qué bueno que es hablar de esto porque es lo que nos pasa. Es muchas veces lo que a gente la tiene mal, de mal humor, no entiende por qué. Y tiene que ver con la sexualidad porque somos seres sexuales, principalmente. Y está bueno hablarlo y está bueno, Mariana, que tenés tu consultorio, que viene la gente, también estás por muchos programas. Qué genial, qué genial que comentes esto para que la gente hable y empiece a conocerse, ¿no? Y tiene que ver también con el respeto a nosotros mismos porque cuanto más nos conocemos, más sabemos lo que queremos y también nos respetamos. Exactamente, es así. Así es. Bueno, me encanta, quedan muchos temas pendientes. Queda también pendiente el tema de la fantasía, que me encanta esto, ¿no? De que la fantasía, que viva en fantasía o pasarlo a la realidad. Bueno, ¿qué decisión o no? Ay, te lo dejo para la próxima. Para la próxima, me gusta. Y antes que nos vayamos, porque se va súper rápido el programa, parece que estuvo súper divertido. Hay un momento que se llama momento revelación, donde el invitado cuenta algo que nuestros amigos del otro lado se pueden sentir identificados o no, pero es también para acercarnos, ¿no? De que lo que te pasa a vos también puede estar pasando a ese otro. Vos, además de ser psicóloga o sexóloga, ¿por algo en especial recordás algún evento particular que dijiste yo puedo ayudar desde acá, entonces voy a estudiar esto o no? Está buena tu pregunta. La verdad es que yo viví muchos años en el exterior y cuando decidí volver a Argentina, dije, bueno, si vuelvo tiene que ser para algo que sea revelador, ¿no? Claro. Que realmente saque a mí de mi estructura y me corra un poco de ese lugar. Claro. Y buscando encontré mucho amor en esto, ¿no? Digo, más allá de lo divertido que puede ser hablar de juguetes sexuales y las charlas con amigas que son muy divertidas. Impresionante. Y esto que la verdad es que me encanta y poder comunicar y qué sé yo, digo, de verdad encuentro mucho amor en lo que hago. Y siento que el día que ya no lo sienta así, que no me pique más, que no sienta este ardor por lo que estoy haciendo, será el día que deje de hacerlo y me dedicaré a otra cosa. Así es. Pero me parece que es una profesión donde el crecimiento no es solo personal, ese crecimiento es con el otro, es con cada paciente, con cada pareja, con cada mujer y con cada hombre que llega a mi consultorio asustado, con miedo, con ansiedad y se van con una sonrisa sabiendo que hay una posibilidad de estar mejor y de vivir mejor la sexualidad. Así es, siempre hay una posibilidad. Sí, por supuesto. Claro. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con ganas de conocer a Clotilde porque la nombraste, la trajiste, o sea, la trajiste. Nos quedamos con ganas, se las dejo picando a ustedes también. Y el mejor café, Café Cabrales, el mejor café de Argentina para vos, para compartir entre amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones también al señor Martín Cabrales, ganador de Premio Conex, así que nuestros saludos desde acá, desde Revelados. Y servicio de manicuría profesional, Silvina Augusto, te mando un beso gigante, gracias por cuidarme siempre las manos, esas cremas divinas que me pones exfoliantes, me pintás precioso, siempre cuidándome tanto. Un servicio de manicuría profesional para vos también, que ya va a domicilio, te deja divina. Bueno, me encantó, se nos fue el programa, chicos, lamentablemente, bueno, aprendieron mucho, aprendimos muchos. Gracias, gracias por los consejos, por los tips. ¿Vas a volver? Por supuesto, cuando quieras. Obvio, desde ya las puertas están abiertas, nos encantó. Bueno, ustedes, bueno, ya escucharon, así que, bueno, ponerse las pilas, principalmente con uno mismo. Por supuesto, mucho espejo. Mucho espejo, mirarse más, reconocerse más, identificarse más, para también de esta forma estar bien con el otro. Chicos, beso grande, nos vemos la semana que viene. Por revelado.